Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo nada más darles las gracias, insisto, y en nombre del rector, don Ignacio Villaverde, de la vicerectora de la Selección Universitaria, que no han podido venir por motivos de agenda realmente. Y entonces, sobre todo, José María darte la enhorabuena por el recientísimo, o recentísimo, como tú quieras, premio del Premio Nacional de las Letras Españolas. Y en nombre del rector y de la Universidad de Oviedo, enhorabuena realmente, te lo mereces, eso es inevitable. Y espero poder dormirme todavía muchos días de mi vida leyendo tus cosas. Nada más. Tiene la palabra el profesor José Antonio Gómez. Muchas gracias. Gracias, autoridades, estimado público. No habrá habido día en nuestras vidas desde que se desatara la pandemia que no hubiéramos hablado de ella. Pero los datos de las últimas semanas nos permiten abrigar un poco de esperanza y felicitarnos por volvernos a ver en el entrañable punto de encuentro en el que, con el discurrir de los años, y ya son muchos, se ha convertido este foro de la Cátedra de Emilio Alarcos, que la doctora Martínez Álvarez conduce con mano militar. En tu guardia de corpos me tendrás, querida Josefina, mientras tenga el honor de representar a la Facultad de Filosofía y Letras y quieras contar conmigo para saludar a los llamados a esta aula, que abre las puertas del curso 21-22, rindiendo tributo a una adelantada a su tiempo, lo fue Emilia Pardo Bazán, a los 100 años de su fallecimiento, que conmemorábamos el 12 de mayo pasado. Pocos podrían hacerlo mejor que don José María Merino, no ya por su saber en torno a esta figura, sino por su condición de creador, poeta, novelista, ensayista, quizá la mejor forma de adentrarse en el mundo de la condesa autora, como él, de numerosos cuentos. Puede que algunos de ellos hundan sus raíces en las tradiciones de su tierra natal, no me extrañaría, pues Lapardo Bazán intervino activamente en la fundación de la Sociedad del Folclore Gallego, que como otras, y bajo los auspicios de Antonio Machado y Álvarez, se empezaron a fundar en distintos lugares de España en el último tercio del siglo XIX. De ello hablo a mis alumnos todos los años, pero ahora, que podemos vernos las caras y hasta abrazarnos, abrazarnos de verdad y no a través de las pantallas que durante tantos meses han gobernado nuestras vidas, le toca hacerlo a nuestro invitado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profesor Gómez. Tiene la palabra la profesora Josefina Martínez Álvarez. Muchas gracias. Pero, si me permiten, para hablar, quito la mascarilla un momento, porque no puedo. Es un momento solo. Bueno, pues muy contentos porque parece que se restablece el orden y que ya estamos aquí todos y que ya no haya foro reducido. Y que, en fin, a ver, ¿hasta cuándo? Nosotros, de todas maneras, hicimos lo que pudimos, como foro reducido, y no dejamos de, hicimos algo, no todo lo que teníamos programado, pero hicimos algo porque yo lo que decía era que había que convivir con el virus y que había que trabajar, que había que hacer algo, que no podíamos estar en casa para os mirando para la pantalla, que había que hacer algo. Hicimos, pero hicimos muy poco. O sea, que a ver si ahora es verdad que esto ya va para adelante y no hay ningún retroceso. Bueno, entonces, compañeros de mesa, Medino, José María Medino, amigo, señoras y señores, buenas tardes. Inauguramos entonces con esta conferencia el curso de la cátedra. Hoy es un día especial y gozoso para esta cátedra porque está con nosotros el prestigioso escritor y académica de la Galactia en Española, José María Medino. Flamante Premio Nacional de las Letras Españolas. El premio más importante tras el Cervantes. Dicho de otra manera, la antesala del Cervantes. Es una gran alegría y una celebración compartida en este foro alerqueano que es su casa por la relación invariable de afecto y admiración que le unía al maestro. Felicidades plúrimas, querido amigo. Enhorabuenas y para bienes intasa. Ad multos anos, nec non yocundos. No es la primera vez que nos visita. Ha estado en varias ocasiones regalándonos saberes y bonomía. Un filandón memorable en el Paraninfo con sus compañeros de viaje, Luis Mateo, Juan Pedro. Nos habló también del microrelato, la aventura de leer y escribir a través del Quijote y no sé si me olvido alguna más. Hoy nos hablará del mundo del cuento en Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras e intelectuales españolas más potentes del siglo XIX, cuyo centenario se está celebrando este año 2021. Personaje proteico y contradictorio a veces, ha sido el punto de mira de todos los estudiosos de la literatura. De familia aristocrática gallega, influida por el historicismo romántico europeo, abrazó, sin embargo, el naturalismo de Zola y los ideales de la emancipación e igualdad femenina que venían de Inglaterra y de los Estados Unidos. El amor breve e intenso, pero nunca olvidado, que sintió por Pedro de Galdós, la militancia fraternal de ambos en la literatura se sobreponía a sus diferencias políticas. Los dos sufrieron la descalificación y el sarcasmo de los españoles, y ella en mayor grado porque era mujer, claro. Según envejecían, Galdós se radicalizaba políticamente y se entregaba al republicanismo. Y doña Emilia, radical también en su feminismo, se acomodaba en las zonas más conservadoras de la restauración. Seguro que después de escucharle tendremos la clave para sumergirnos en la magia del cuento de la escritora gallega. Merino es un auténtico maestro de la narrativa española contemporánea. El ingenio, la intuición, la sabiduría, el arte de contar historias se dan cita en nuestro escritor. De entre los actuales, el que más y mejor ha reflexionado sobre el propio acto de la escritura, de la creación literaria. Lector empedernido desde su más tierna edad, incluso de enciclopedias y diccionarios que constaban en la biblioteca de su padre. Hace poco leí un artículo en ABC, esa columnita que tiene ahora reservada por los académicos, donde hablaba de la vida de la palabra. Artículo delicioso. Desde sus amplias lecturas, aprendió a separar y a confundir literatura y vida, imaginación y realidad. Para Merino, la ficción construye una forma exclusiva de verdad, en tanto sirve a eso que llamamos realidad, a través del alma de las palabras, en las que se teje la materia narrativa, las que conforman finalmente el relato. En eso consiste la aventura de leer y escribir. De su obra literaria, tan intensa como extensa, nos hablará el profesor Martínez Mata, a mi izquierda, catedrático de literatura de nuestra facultad. Colaborador ha sido de la cátedra, ustedes lo conocen ya bien. Y, de todas maneras, casi los 21 años que lleva la cátedra, siempre estuvo con nosotros. Es un referente inexcusable de los estudios o los estudios cervantinos, también del siglo XVIII, y también buceó en otras etapas de la literatura, parcelas de la literatura española. De mi querido José María Merino, me admira sobre todo, además de sus bondades literarias, su lealtad, su templanza, la llaneza, su absoluta falta de afectación. Cuando le preguntaban estos días, yo leí cómo llevaba lo de ese premio tan importante, él contestaba lisa y llanamente, con la edad suficiente para llevarlo sin inquietudes. Está bien. Sin descender al detalle biográfico concreto, Merino es un hombre íntegro, nada menos que un hombre que transmite afectividad, complicidad, comprensión. Yo confieso que, amén de mi debilidad personal, por José María Merino se nota, su escritura me fascina. Tengo casi todos sus libros. Y cuando leía, hace bastante, el año de 2012, El río del Edén, recuerdo, un libro que fue premiado dos veces por la crítica de Castilla y León y fue el premio nacional también de narrativa. Cuando lo leía, digo, ralentizaba la lectura y recontaba una y otra vez las pocas páginas que quedaban ya para el final. Y, muy brevemente, quiero referirme a su peripecia literaria que empezó con la poesía, condición que nunca le ha abandonado y que constituye, en mi percepción particular, el humus de la excelencia de toda su narrativa. Novela, cuento, microrelato, memorias, ensayo, adaptación de textos ajenos, etcétera, etcétera. Y es, sin lugar a dudas, el máximo exponente, en España, de la literatura fantástica, donde la realidad y la ficción, donde lo lírico y lo narrativo son los rasgos definitorios que conviven armónicamente en toda su obra. En ocasión de la crítica que Pozuelo Vivanco, es un crítico fino, riguroso, cuando, digo, hace años, dos mil, creo, diecisiete, sí, de un conjunto de cuentos, aventuras e invenciones del profesor Souto, un conjunto de relatos protagonizados por el profesor Souto, su alter ego, digo yo, el crítico, a propósito de este análisis, recuerdo que el crítico, que no se anda con bobaditas, el Pozuelo Vivancos, le equiparaba a Edgar Allan Poe, a Cortázar y al Argentino Pibia. Interbonus nulli secundus. Quédatelo. Pero, además, y subrayo lo que digo a continuación, Emilio le profesaba un justo afecto y admiración de muchos años. No es que nos frecuentásemos demasiado, más bien poco, cursos, encuentros literarios, en León, Laredo, Santander, Merino y sus compañeros Luis Mateo, Juan Pedro, siempre juntos. El grupo emergente de jóvenes novelistas leoneses. Y al fondo, tutelándolos, el tío Ricardo, el gran Ricardo Gullón, caballero de la galla ciencia, organizador de todos estos eventos, en los que Emilio era de cartel fijo, amigo incondicional y fraterno. Se entendían solo con mirarse. Y con él compartimos tantas y tantas cosas. Y también vuestros primeros pasos en la literatura. Mucho ha llovido desde entonces. Y las precipitaciones sucesivas han ido calando y calando en el curso de nuestras vidas. En tu imagín, más de 40 novelas, cuentos, relatos, ensayos, memorias, poemas, y premios y distinciones que se han ido sucediendo hasta este último. El primero, creo que fue, veía yo, en el 1976, más o menos cuando nos conocimos. Y apenas en unos meses hay estaremos conmemorando el centenario de don Emilio. Ayer y hoy, pues, son el mismo día en mi corazón. Arropados por los muros de esta entrañable aula magna, cuatro veces centenaria, y a la lumbre de nuestra alma mater, madre nutricia, nuestra amada universidad. Y bajo la mirada benévola de Emilio, vamos a aventurar historia de la mano mágica de José María Merino, el gran fabulador, en la convicción de que mientras el arte de novelar exista, podremos recuperar el feliz pasado, lo que perdimos sin olvidarlo, incluso hacerlo más llevadero en la rutina de nuestra memoria y nuestras quimeras. Con melancolía, esa tristeza que ya ha perdido la esperanza, eso no lo aconsejo, mejor con nostalgia, proyectando sobre ese pasado la luz del presente, eternidad en vilo, que decía el poeta de Valladolid. Gracias, muchas gracias, querido José María, por estar aquí. Y hasta la próxima vez que nos veamos, que será pronto, en el centenario, no me faltarás, claro. Quédate y quédense con estos versos del gran Pepe Hierro. Del vivir nace el cantar, el canto es como el vino de sus uvas, en la copa cae sonoro y amarillo el vivir. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, profesora Martínez, como siempre, da gusto escucharla. y, por favor, antes de hacer la, de que empiece el profesor Martínez Mata a hacer la presentación real, no el panegírico realmente que acaba de hacer la profesora Martínez, me gustaría que, por favor, proyecten el vídeo, si lo tienen preparado, que el señor rector de la universidad le quiere dirigir a don José María Merino para darle la bienvenida y la enhorabuena. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de la cátedra Emilio Larcos que tiene lugar en este aula magna de la Universidad de Oviedo, de la Casa Abierta, que es este edificio histórico. Yo, por desgracia, hoy no les puedo acompañar, ya saben que soy un asiduo a las actividades que organiza Josefina en el marco de esta cátedra, pero en esta ocasión mis deberes como rector me hubieran a estar fuera de Asturias y no he podido acompañarles y no he podido tampoco escuchar a José María Merino, nuestro conferenciante. Habrán oído o oirán ahora las presentaciones que harán de este insigne y grande de las letras y del mundo, del pensamiento de este país y a mí me hacía mucha ilusión poder conocerle en persona, pero por desgracia no he podido o sea. No les entretengo más, les pido excusas y en particular a Josefina de la Cátedra de Arcos y a José María Merino por no estar aquí hoy presente, pero desde luego que estoy en espíritu, que tengan ustedes una buena conferencia y una buena tarde, un abrazo. Bien, y ahora sí, profesor Martínez Mata, disculpe que lo haya interrumpido, le toca a usted. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias querida Josefina por sus cálidas y generosas palabras como siempre. Te agradezco también la oportunidad que me das de presentar a un escritor al que admiro tanto. Aprovecho para felicitarte Josefina por el acierto de traer a esta cátedra a una figura tan destacada como José María Merino. Como saben ustedes muy bien, es uno de nuestros más importantes escritores con una trayectoria larga y fructífera que ha recibido los más importantes reconocimientos. Después de iniciarse en la literatura como poeta, como señaló muy bien Josefina, Merino ha desarrollado una obra extraordinariamente rica y variada en el ámbito narrativo. Me he propuesto, he tenido la intención, de no hacer una relación de títulos porque resultaría muy extensa. El propio Merino ha clasificado sus novelas en tres grupos, las novelas metaliterarias, las novelas del mito y las novelas de la historia. Las del primer grupo nos revelan lo extraña que es la realidad, la forma en la que la literatura se relaciona con ella. En este grupo estaría la novela de Andrés Tsov, su primera novela. En el grupo de las novelas del mito habría que incluir, entre otras, La orilla oscura, la novela que consagró a Merino en 1985. Entre las novelas de la historia mencionaré especialmente la trilogía El oro de los sueños, La tierra del tiempo perdido y Las lágrimas del sol. En esta trilogía, desde la primera obra, El oro de los sueños, se percibe la influencia de las crónicas de Indias de las que Merino se confiesa apasionado lector y también de las grandes novelas hispanoamericanas. La trilogía está protagonizada por el mestizo Miguel Villacé, lector fervoroso de las caballerías de Amadís de Gaula que se embarca en busca de un reino cuajado de tesoros, Yupá, pero es también el escritor de las dos crónicas que integran el último volumen de la trilogía, Las lágrimas del sol. Miguel es consciente de que toda historia es parcial, subjetiva. Cito, no hay escritura inocente, la más verdadera relación de sucesos lleva en sí el partido del escribano. También se da cuenta del papel de la literatura en la percepción de la realidad. Los que tenemos la curiosa inclinación de imaginar en forma de puras palabras los hechos y las acciones de los hombres vemos el mundo y sus asuntos de modo diferente a los que pasan por él con el simple propósito de vivirlo. A diferencia de otras novelas históricas, Merino no pretende historiar el pasado de España en la novela, como había hecho Galdós, sino someter el pasado al experimento de la ficción, crear una ficción en un mundo lejano, espacial y temporalmente, con la libertad para recrear que implica esa lejanía. Permítanme que les recomiende una de sus últimas obras, A través del Quijote, un delicioso relato cervantino en torno a la propia novela de Cervantes, haciendo un complejo uso de una enorme variedad de procedimientos narrativos que se sitúan en el camino abierto de manera genial por Cervantes, a la vez que proyecta una clarividente perspectiva sobre la obra en la que se basa la novela moderna. Como indica su título, A través del Quijote se trata de una recreación quijotesca que se sirve de unos cuantos recursos de reigambre cervantina, en especial la variedad de historias y personajes que se entrecruzan para recrear y comentar el Quijote. Es también un libro sobre la creación literaria, sobre lo que implica la génesis artística y de un modo singular sobre el placer de la escritura como un proceso que tiene algo de mágico e inexplicable, el misterio por el que se enciende la mecha de la ficción como por encantamiento y se plasma en palabras escritas. Se trata en esencia de un delicioso juego narrativo de canácter cervantino que va más allá de la frialdad y mecanicismo del concepto de metaliteratura. José María Merino se vale del viaje quijotesco del imaginario profesor Eduardo Souto, un antiguo alter ego de Merino, y su pareja, la también profesora Celina Vallejo, por Tierras de la Mancha, que es un doble itinerario por los sucesos, por los supuestos escenarios de la novela Cervantina y por el texto del Quijote. Un poco al modo con que Cervantes introduce en su obra la publicación de la primera parte del Quijote en la segunda, además del Quijote de Avellaneda, Merino incluye personas o circunstancias reales en tramas ficticias. Por ejemplo, la referencia al morisco Ibrahim Taibilí, que parece un personaje ficticio, corresponde a un personaje real, aun cuando el manuscrito que se menciona sea ficticio. Los personajes reales se mezclan con los ficticios e incluso con el alter ego Eduardo Souto o con un personaje como Sabino Ordaz, supuestamente profesor en universidades americanas, una creación colectiva de José María Merino, Juan Pedro Aparicio y Luis Mateo X, que representa a los intelectuales liberales forzados al exilio y recuperados después de la muerte de Franco, como era el caso del añorado Ricardo Bullón que mencionó antes José Fina y al que tanto admiraban y admirábamos, al que tanto admiraban este grupo. El propio Merino aparece como personaje con ese nombre, un joven estudiante en un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander dedicado al Quijote y dirigido por el citado Sabino Ordaz, quien, a pesar de ser el responsable del curso, apenas sugiere sus opiniones, actuando casi únicamente como estímulo para suscitar las reflexiones de sus estudiantes. Se habrán dado cuenta del apasionamiento de Merino por los lazos entre la ficción y la realidad. Es uno de los escritores que con más claridad y perspicacia ha reflexionado sobre la literatura, sobre la experiencia de escribir y la de leer. La ficción construye una forma exclusiva de verdad de eso tan escurridizo que llamamos realidad, ha afirmado Merino. La ficción se convierte en una revelación mediante lo simbólico de lo que la compleja y difícil realidad esconde. De ese interés nace el carácter metaliterario de casi todas sus obras, presente ya desde su primera obra narrativa, el hecho de que un elemento consustancial de la novela lo constituya la reflexión sobre sí misma para poner de manifiesto los límites entre la realidad y la ficción, a la vez que la problemática relación entre ambas esferas. Una actitud en la que Merino tenía ilustres precedentes, Borges, Rulfo, Cortázar, García Márquez y en especial el primero de todos, Cervantes, el punto de partida de esta poética narrativa. Ya que la conferencia de hoy trata sobre los cuentos de Emilia Pardo Bazán, quiero recordar la relevancia de José María Merino como autor de cuentos. En su larga trayectoria ha reivindicado la importancia del cuento en un tiempo en el que había quedado relegado a un segundo nivel, lejos del aprecio que goza ahora. Lo ha reivindicado desde una perspectiva teórica y sobre todo como autor de magníficos cuentos. Desde que publicara en 1982 un primer volumen de relatos, cuentos del reino secreto, caracterizados por la mezcla de realidad y fantasía, Merino se ha convertido en el más destacado representante del género con libros como El viajero perdido, cuentos del barrio del refugio, cuentos de los días raros o los micro relatos incluidos en la glorieta de los fugitivos. La naturaleza de sus cuentos se percibe muy bien en sus propias palabras al describirlos como cuentos que pretenden hablar de la rareza de los días desde nuestra relación con los sueños, con los libros, con los incidentes cotidianos. Para ello se servirá de tres registros distintos, lo fantástico, lo simbólico y esa etiqueta tan expresiva que él ha creado, la del realismo quebradizo. La explica indicando que la literatura debe hacer la crónica de la extrañeza porque dice Merino en nuestra existencia ni desde lo ontológico ni desde lo circunstancial hay nada que no sea raro. Queremos acostumbrarnos a las rutinas más cómodas para olvidar esa rareza, esa extrañeza que es el signo verdadero de nuestra condición. Es bien conocido el papel de Merino como creador y difusor de los microrelatos. El microrelato es la narración breve de una historia escrita en prosa y estructurada con extrema concentración, tensión e intensidad. Hablamos de narración breve porque no supera las dos páginas y a menudo se desarrolla en una sola línea. El propio Merino explica con claridad la específica naturaleza narrativa del microrelato al resaltar la tensión narrativa y el esfuerzo de síntesis dramática así como su actitud para aprovechar la brevedad y cargarla de omisión y sugerencia. Claro que también rechaza el presupuesto de que todo vale con tal de que sea corto porque por ese camino se llega a los pseudocuentos llenos de vagatela verbal y bisutería retórica que convierten el microrelato en un simple cajón desastre. Lo más novedoso es la llamada de atención de Merino respecto de la exigencia de un lector especialmente avisado, activo y cómplice, en mayor grado aún que el lector del cuento literario porque en los microrelatos la elipsis y la concentración expresiva se agudizan al máximo de manera que es necesario un lector dispuesto a poner de su parte lo que la extrema síntesis del relato escamotea. Por ello afirma que los microrelatos requieren un lector preparado para que sean captados en toda su intensidad e ironía. Él mismo ironiza con esas características con la exigencia de brevedad y de elipsis que podría llegar a extremos cómicos como en su microrelato La podadera. Leo Para el vigoroso crecimiento del cuento minúsculo es muy conveniente el arte de la poda. Hay jardineros enloquecidos que sueñan con conseguir un minicuento que no precise texto ni título. Lo mismo hace respecto de la necesaria tensión en el titulado Sobre velocidad. Relatos vertiginosos ficciones súbitas cuentos fugitivos de acuerdo pero el buen microrelato debe moverse con mucha rapidez mientras permanece inmóvil. Y no me resisto para terminar a leerles el que cierra el conjunto recogido en días imaginarios. Al despertar Augusto Monterroso se había convertido en dinosaurio. Te noto mala cara le dijo Gregorio Sansa que también estaba en la cocina. Muchas gracias. Muchas gracias profesor Martínez Mata y les pediría un favor la narración de José María Merino no necesita música de fondo. Por favor controlen los móviles y que no interrumpan innecesariamente. Don José María adelante. Buenas tardes y como dijo antes doña Josefina en fin a mi edad puedo sobrellevar estos maravillosos elogios que todos ustedes me han hecho. Si fuese más joven a lo mejor no podría quedaría abrumado. Pero bueno ante todo muchas gracias virtuales al rector ciber gracias al rector muchas gracias a ustedes al señor decano que don José Antonio Gómez por presidir la mesa a don José Antonio Álvarez por sus palabras y la organización del coloquio digamos de la presentación a mi querida Josefina Alarcos Josefina Martínez que hace tantos años nos une una estupenda amistad y la tengo muchísimo aprecio y a Emilio Martínez Mata que también hace muchos años que nos conocemos muchas gracias por vuestras palabras y por vuestra estupenda descripción digamos de mi obra estupenda en el sentido de que me resulta muy grata y satisfactoria y ya voy a empezar a hablar de doña Emilia Pardo Bazán que nos preside aquí con este estupendo retrato me fascina porque yo creo que la personalidad que tenía ella esa poderosa fuerza espiritual y material está en ese retrato de doña Josefina con esa estupenda cresta leonina que en fin que a mi me encanta este retrato bueno en la obra de Emilia Pardo Bazán sigue habiendo muchos aspectos desconocidos autora de más de 40 novelas largas y cortas de biografías significativas como las de San Francisco de Asís Hernán Cortés Pizarro de siete obras de teatro de muchos poemas de ensayos y críticas que abarcan desde los escritos del padre Feijó a la novela y la revolución en Rusia o la literatura francesa de su época entre otros asuntos de numerosos artículos ella presentó en España el libro de Joan Stuart Mill La esclavitud femenina a mi me sorprende que ese libro haya desaparecido en este en este momento además de tanta revitalización feminista ¿no? nadie ha leído ese libro fue ella la que lo presentó lo prologó y lo tradujo parece bueno pero a pesar de todo con esta enorme obra no hemos recuperado todos los cuentos que escribió en el prefacio de su libro Cuentos de amor estamos hablando del año 1898 cuando a ella le quedan todavía 23 años de vida dice que ha escrito 400 y pico entonces se acercan a los 500 ya nos está diciendo en el año 1898 muchos de ellos no recogidos en libros porque han debido quedar ocultos en los periódicos en las revistas en que colaboró en América etcétera pues no tenemos 500 cuentos de Doña Emilia las recopilaciones más cercanas en el tiempo son las que realizó con las novelas Federico Sainz de Robles en 1947 para la editorial Aguilar que es donde yo empecé a leer a Doña Emilia en las obras completas de Aguilar que yo conservo muchas de aquella colección porque estaban en la biblioteca familiar luego Juan Paredes Núñez en el año 1990 hace una recopilación de los cuentos completos en cuatro tomos para la Fundación Barríe de la Maza y la más reciente la recopilación más reciente que tenemos la hicieron Darío Villanueva y José Manuel González Herrán se publicó en 2004 y 2005 y recoge los 16 libros publicados en vida por Doña Emilia más el póstumo en total cuatro tomos los cuatro tomos me refiero a lo de Villanueva González Herrán cuatro tomos que reúnen 362 libros es decir Doña Emilia pensaba ella creía que tenía casi 500 bueno pues conservamos 362 yo pienso que los otros andan por ahí pero bueno La Dama Joven primer libro cuentos escogidos segundo cuentos de Marineda cuentos nuevos arco iris cuentos de amor cuentos acro profanos un destripador de antaño historias y cuentos de Galicia en Trambía cuentos dramáticos cuentos de Navidad y Reyes cuentos de la Patria cuentos antiguos lecciones de literatura el fondo del alma su després cuentos actuales cuentos trágicos este es el último libro que publica en vida y ya en el 22 un año después de su fallecimiento 1922 sale cuentos de la tierra es decir Doña Emilia tiene un panorama cuentístico difícil de igualar en nuestra historia literaria y en muchas otras difícil por lo primero que hay que resaltar en los cuentos de Emilia Pardo Bazán es su fuerte expresividad narrativa en buena parte de ellos una voz en primera persona nos traslada a la historia que le contaron y que constituye la materia del relato en los demás aunque la voz no sea en primera persona aunque sea en tercera tenemos siempre una fuerte sensación de que un narrador concreto nos está transmitiendo la historia alguien en alguno de ellos hay referencia a las veladas en que se narraban historias recordaré la leyenda de la torre en el que se habla de escuchar los cuentos de dos viejas sabidoras que concurrían a las veladas de la cocina señorial y eso me ha hecho pensar en el enlace de los cuentos de Doña Emilia con el relato oral y además esto que es propio de todo el noroeste español pero que siguió vivo en León hasta los años 50 que era la reunión nocturna para contar historias para el filandón la reunión para hilar que también se llamó Calecho Hilario Hilario es decir y que bueno Luis Mateo X Juan Pedro Aparicio y yo pues hemos resucitado no al modo clásico sino leyendo minicuentos nuestros y hablando de cosas y que hemos recorrido bueno muchos espacios entre otros este como dijo antes Josefina bueno ese filandón bueno en todos los casos seguramente esa porque a veces me preguntan ¿qué diferencia hay entre el cuento oral y el cuento escrito? hombre pues que el cuento oral es la primera forma del cuento es como empieza el cuento el cuento además no se inventa no es un invento es que surge naturalmente de esto que llamamos el pensamiento simbólico que nos separó del resto de los primates ya saben que un 99% de nuestro adenoma es similar al del chimpancé solo hay uno un 1% que nos separa del chimpancé y ese 1% para mí está entre otras está en el pensamiento simbólico donde está la ficción la aritmética la pintura y la música como grandes materias es decir el cuento seguramente está es lo primero que empezó a hacer el homo sapiens a mí me gusta decir una cosa del profesor Souto no fue el ser humano quien inventó la ficción fue la ficción lo que inventó al ser humano es decir en un momento determinado empezamos a intentar entender el mundo a través de la ficción y ahí realmente empezamos a ser homo sapiens ahora no sé si vamos hacia el homo instiens pero bueno en fin bueno entonces esa resonancia un poco de cuento contado de oralidad está en los cuentos de Doña Emilia ese sustrato otra peculiaridad de los cuentos de Pardo Bazán es el espacio físico en el que se urden las tramas Madrid París por supuesto pero sobre todo muchos lugares imaginarios con nombres sugestivos Marineda Cebre Auriavella Antiquis Alborada Urbígena Villafán Freseira Gondás Peñalouca Migoeiro Rapela Santa Morna Villamorla Estela Rosariz Seigonde Baizás esos son los que yo he anotado he encontrado son nombres pues efectivamente supuestos nombres apócrifos digamos pero eso indica la riqueza de espacios de territorios que hay en los cuentos de Doña Emilia Pardo Bazán bueno los espacios narrativos generalmente pertenecen al mundo contemporáneo de la autora pero en ocasiones nos llevan a los propios de tiempos antiguos y lugares exóticos y lejanos como la China del siglo VI o la India ancestral tampoco faltan cuentos que se desarrollan en el mar incluso con polizones a bordo acaso los espacios más grandes de los cuentos sean Madrid que aparece con cierta recurrencia como he dicho y Marineda que ella la llama Marineda de Cantabria pero no tiene nada que ver con la Cantabria actual y además Marineda seguramente es la Coruña aunque la mayoría transcurre en modestas viviendas de pequeñas aldeas espacios rurales pazos en cuanto al ámbito temporal generalmente los cuentos de doña Emilia suceden en el tiempo suyo contemporáneo pero aparte de los que acabo de recordar hay un libro cuentos antiguos y las tramas en él como señale antes suceden en tiempos lejanos el de los aztecas Ciro Alejandro Magno Cleopatra Menelao Nemroz no falta alguna que se desarrolla en la Francia revolucionaria de la guillotina y hasta en la guerra ruso-japonesa de 1905 como ven abarca espacios tiempos con una facilidad y una voluntad de viajar en la ficción increíble por supuesto entre los cuentos aparecen nuestras guerras civiles con los cristinos los defensores del orden establecido y los facciosos los carlistas las cuadrillas de uno y otro signo que circulaban por diversos lugares la guerra de Cuba las sublevaciones de Filipinas en los cuentos hay innumerables personajes femeninos damas de alcurnia bueno ya que me autorizan Urbie Torbe a quitarme la mascarilla se lo agradezco mucho muchas gracias bien hay innumerables personajes femeninos damas de alcurnia pero sobre todo miembros de las cases humildes criadas modistas amas de cría lavanderas sin que falten entre ellos alguna bruja o zahorí varias monjas heroínas y mujeres bravas los personajes femeninos pueden ser víctimas de don Juanes o del maltrato pero también románticos orgullosos y llenos de entereza junto a los personajes femeninos los masculinos aristócratas y millonarios pero por lo general operarios de todo tipo de labriegos a zapateros carpinteros o tejeros y junto a ellos indianos funcionarios médicos caciques piratas raqueros el raquero es un término que no utiliza doña Emilia pero es el que se refiere a quienes por la noche distraían haciendo fuegos desde la costa a embarcaciones para atraerlas y atacarlas ella tiene algún cuento de raqueros pero no utiliza la palabra también ocupan lugar significativo los niños los jóvenes y los curas eran muy importantes en las comunidades de la época todos los personajes humanos y hasta algún animal considerados desde muchos aspectos sentimentales laborales familiares componen un panorama social y moral de enorme riqueza en el que la piedad y la compasión se entrecruzan con el egoísmo en la crueldad y hasta el asesinato sin que falten historias terriblemente melodramáticas muertes por celos y cuestiones de honor con búsquedas de tesoros festejos de todo tipo incluidos los toros enfrentamientos cainitas y otras que tienen como recurso vivificante la alucinación a veces ciertas fiestas dan motivo a colecciones de cuentos como es el caso de los cuentos de Navidad y de Reyes en el que se incluyen por cierto dos cuentos de la Semana Santa predomina el mundo gallego antes hice esa referencia hay varias colecciones cuentos de Marineda un destripador de antaño cuentos del terruño que tienen esa referencia gallega pero ojo no tienen una significación localista no son cuentos localistas son cuentos que tienen una voluntad universal una voluntad de tocar los aspectos digamos comunitarios del personaje el aspecto local aunque su pueblo se llame Marineda o como se llame luego no falta el humor no falta el sarcasmo hay que señalar que el naturalismo de la autora la lleva a utilizar en el lenguaje de los personajes populares el reflejo del habla que también está en Benito Pérez Galdós así yes tú por oyes tú ties como tienes asús por Jesús tenéis y soltáis por tened y soltad en feliz por infeliz novedad que es novedad por otra parte la evolución de la prosa pardobazanesca queda muy clara a lo largo de los textos y de un naturalismo meticuloso pasa a una prosa mucho más lírica y expresiva claro son muchos años entre el cuento que podemos llamar canónico no faltan de vez en cuando el apólogo la fábula y la parábola claro que no todos están igualmente logrados a mí de todas las colecciones hay uno los cuentos sacroprofanos que es el que menos gracia me hace pero en general los cuentos son de una excelente calidad son buenos cuentos y además quiero luego dar un modelo enseñarlo pero son cuentos perfectamente modernos perfectamente aceptables legibles e interesantes en el mundo actual y en la época que vivimos en cuanto a la temática también es muy variada desde perspectivas sociales con dramas laborales a tragedias amorosas sentimentales y familiares con locuras que pudiéramos llamar quijotescas misterios y mutaciones psicológicas pero también la fuerza de la bondad y de la caridad la religión el egoísmo y la falta de afecto la venganza el destino el sentido de la vida la corrupción las dos españas como ya he dicho y el guerra civilismo la pesquisa policíaca y lo fantástico y lo terrorífico todos estos matices todas estas facetas están en esa inmensa colección de cuentos y como es imposible recordar todos los cuentos me voy a referir con mayor concreción a una mínima parte de ellos muestra de sus innumerables facetas y todos elaborados desde muy diversas miradas en las que con lo dramático como dije no falta el humor ni falta lo grotesco muchos cuentos tienen como referencia la presión social que puede llegar al crimen por ejemplo La dama joven el primero de todos los cuentos que ella publicó que es casi una novela corta se trata de una humilde costurera que aficionada al juego teatral en modestas reuniones sesiones populares de su pueblo acaba siendo propuesta para actuar profesionalmente pero que se siente obligada a rechazarlo ante la presión de sus allegados que lo ven una vía de perdición ese cuento de como el futuro de esta mujer pues no puede lograrse por esa presión social sobre aparición se fue al convento tras ser conquistada por un poeta que había insistido tanto en su relación que acabó entregándose a él y al terminar su primer abrazo el estrenado amante descorrió las cortinas y la hizo descubrir que ocho o diez hombres los contemplaba la compañía narra que en la ruin casuca de una vieja mujer solo hay una riqueza una becerrita que el nieto alimenta como puede robando pienso en la vigilia de los difuntos el nieto creo ir a la legendaria compañía sale de casa pero son los mozos del pueblo que lo maltratan hasta matarlo quedas escarmentado dicen en las desnudadas tras la revolución de 1868 un contraguerrillero que tiene la orden de no oprimir a las mujeres tras detener a cinco lindas muchachas carlistas para no violentarlas las hace pasear completamente desnudas por el pueblo lo que suscita la muerte de una y cambia a peor vida a las demás la presión social está en muchísimos cuentos la capacidad de decisión individual conforma muchos otros cuentos en aventura una señora de la alta sociedad esposa de un banquero pero de vida aburrida sin hijos decide tras el almuerzo del domingo de carnaval disfrazarse con una horrible cabeza y una ropa adecuada y en la calle entre las burlas que suscita su apariencia encuentra pidiendo limosna a un niño de padre desconocido que ha perdido a su madre ocho días antes y se lo lleva a casa pese a las murmuraciones ya no se aburre ha conseguido un hijo en la camarona apodo que aparecerá en otro cuento la hija de un pescador que vive entre peñascos acaba quedando como único miembro de la familia para ayudar al padre en su trabajo se casará con un pescador que han contratado para que los ayude prefiriéndolo al vástago de un próspero conservero y su hijo nacerá a bordo de la lancha es decir estos modelos de intrepidez estos modelos de valentía también están en muchísimos cuentos retirado a un lugar donde abundan los naufragios se dispone a tirarse al agua a un día de terrible tempestad pero en la playa un hipocondríaco suicida encuentra el cuerpo de un hombre joven y robusto en lugar de suicidarse lo hace escupir en agua y recuperar la vida este juego de anversos y reversos también está en muchos cuentos de ella que tienen algo también algo de algo de sutil humor la salvación de don Carmelo un cura jugador y bebedor porque ella efectivamente fue una mujer en cierto modo conservadora pero los personajes pueden ser de todo tipo de toda calaña y de toda calidad bueno pues un cura jugador y bebedor nadie cree que no sea el padre del niño abandonado que recogió por generosidad una noche pero lo sigue cuidando y todos dicen es su hijo no lo ha recogido porque era un pobre niño perdido y abandonado la bravura está en muchos cuentos en Adelina la protagonista de huella al pirata que la ha secuestrado y violado también hay niños heroicos como el protagonista de responsable a mí este cuento me emociona al que su madre pobre deja el cuidado de los dos hermanos pequeños mientras se va a vender verdura al mercado el niño prepara la sopa de leche de los hermanitos los deja dormidos y sale de la cabaña más el fuego del hogar se transmite a toda la modesta construcción y al regresar y no oír llorar a los pequeños el niño decide tirarse él también al fuego el oscuro sustrato de muchas decisiones y sucesos se encuentra también a menudo como tema de los cuentos en geórgicas que según la propia autora recuerda y ella además le hace un homenaje a Tolstoy en el tiempo de recoger y trillar las espigas dos familias bien avenidas se distancian por la negativa del patriarca de una de ellas a ayudar a la otra con vanos pretextos y a partir de ahí hay un enfrentamiento familiar que tendrá un fin catastrófico en el premio gordo la inesperada magnanimidad de un marqués calaverón despilfarrador con su servicio capellán mayordomo cochero ama de llaves ayuda de cámara hace que les regale dos décimos de lotería de los diez que compra les toca el gordo y todos abandonan al marqués en Adriana aquí hay un animal un mono regalado se escapa un día al tejado de la casa con el anhelado heredero en brazos y aunque al fin baja del tejado deja al niño y vuelve a su caseta provoca en la madre un infarto mortal en el delincuente honrado el zapatero traumatizado por la esposa que cantaba muy bien y un día se fue de casa prohíbe cantar a su hija pero esta no puede remediarlo hasta que un día el padre la mata bueno como ven bueno del apólogo sería ejemplo el tesoro en el que la angelical Inés de 15 años guarda un cofrecito titulado el tesoro de tu inocencia y la estricta advertencia no lo abras mas no lo soporta no soporta la curiosidad y acaba descerrajándolo para encontrar dentro un mensaje que dice cuando sepas lo que es la inocencia será que la perdiste este juego apólogo hay un duque madrileño que se disfraza el domingo de carnaval ese quería habérselo leído yo pero no tengo tiempo se disfraza el domingo de carnaval con una armadura del siglo XVI de sus antepasados que no lo deja ni bailar ni sentarse y decide quitársela pero hay que llamar a un armero porque se lo han soldado y un amigo suyo le dice España está como tú metida en los moldes del pasado y muriéndose porque ni caben ellos ni se los puede quitar porque a veces doña Emilia como don Benito es curioso que efectivamente perteneciesen a planteamientos a miradas políticas diferentes pero en el fondo tenían una idea muy clara del mundo en que vivían y de cómo era este mundo este país maravilloso esta península ibérica única en el mundo yo he descubierto con los años que el mejor vino del mundo está en la península ibérica por el clima las condiciones de humedad y sequedad e incluso bueno pues este aquí sin embargo seguimos siendo los que vivimos somos los españoles que se va a hacer y por eso ya don Benito hablaba lee uno a veces cosas de don Benito y dice caramba si parece que está hablando de lo que está sucediendo hoy y doña Emilia como ven también tenía lo suyo fábula en la sirena se cuenta la historia de un ratoncito que a pesar de todas las cautelas de su madre está fascinado por una gata blanca con la que juega hasta que esta se lo come el ratoncito espira satisfecho concluye el cuento parábolas el milagro de la diosa Durga en el que invadido y sometido el reino indio de Capala sus habitantes piden a un asceta que consiga de la diosa la restauración por cierto tengo un amigo indio que siempre me manda a la diosa Durga para felicitarme no sé qué época del año el asceta les da un pez seco y ellos se van tristes pero al asar el pez este recupera la vida resucitemos exclaman comprendiendo el mensaje hay que resucitar bueno en todos los cuentos hay una inconfundible empatía con las clases menos afortunadas pero hay dos argumento y doradores en lo que la autora muestra una evidente aversión a la huelga doña Emilia no era era contra huelguista por otra parte hay en el año dos mil veinte una recopilación de Ana Abello Verano y Raquel de la Varga recoge los cuentos fantásticos en dos mil veinte cuentos fantásticos de doña Emilia recogen veinte bueno donde yo lo discutiría y les voy a leer un cuento que se considera un cuento fantástico pero en juicio hay mucho que discutir en él pero efectivamente están pues un destripador de antaño donde una atmósfera supersticiosa envuelve a la niña Minia y al boticario don Custodio al que la opinión popular atribuye la creación de ungüentos que son unto de moza o sea que mata mozas para sacarle el unto que es ese ungüento ¿no? luego el terror está también en la santa de Carmar donde la santa una ciega escuálida que sobrevive sin comer ni beber consigue la curación misteriosa de una niña terroríficos el ruido en que un poeta protagonista va huyendo de la bulliciosa ciudad a la lejana montaña sin lograr deshacerse de los rumores insoportables estos cuentos fantásticos de doña Emilia son muy modernos no parecen del siglo XIX ni de principios del siglo XX es sorprendente ¿no? en las espinas la sombra de la corona de Cristo amenaza para algún personaje la cabeza de una muchacha en fin doña Emilia utiliza muchísimos tiempos muchísimos espacios muchísimos territorios y esta pluralidad que yo les he señalado quiero terminarla leyéndoles un cuento breve son cuatro folios y hablando un poco de la expresividad que hay en todos los cuentos de doña Emilia los personajes los ámbitos espaciales los ámbitos temporales las tramas cómo desarrolla narrativamente esas tramas y cómo utiliza las voces es ejemplar sigue siendo modernísima tengo un cuento bastante breve que quiero leerles a ustedes seguramente lo conocen pero creo que da mucho juego se titula La resucitada y se considera dentro de los cuentos fantásticos ardían ojo van a escuchar ustedes palabras seguramente ya perdidas en nuestro léxico las hemos perdido no es que sean rancias ardían los cuatro blandones son los los cirios gordos señalaban blandones se ha perdido esa palabra no es que se ha quedado vieja porque sigue habiendo cirios gordos ya no los llamamos blandones ardían los cuatro blandones soltando gotazas de cera un murciélago descolgándose de la bóveda empezaba a describir torpes curvas en el aire una forma negruzca breve se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio en el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara yacente en el túmulo bien sabía que no estaba muerta pero un velo de plomo un candado de bronce le impedían ver y hablar oía eso sí y percibía como se percibe entre sueños lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla escuchó los gemidos de su esposo y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas y ahora en la soledad de la iglesia cerrada recobraba el sentido y le sobrecogía mayor espanto no era pesadilla sino realidad allí el féretro allí los cirios y ella misma envuelta en el blanco sudario al pecho el escapulario de la merced incorporada ya la alegría de existir se sobrepuso a todo vivía qué bueno es vivir revivir no caer en el pozo oscuro en vez de ser bajada al amanecer en hombros de criados a la cripta volvería a su dulce hogar y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo la idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón todavía debilitado por el síncope sacó las piernas del atabuz pringó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan llamar pedir auxilio a tales horas sería inútil y de esperar al amanecer en la iglesia solitaria no era capaz en la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena tenía otro recurso salir por la capilla del Cristo era suya pertenecía a su familia en patronazo Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de nuestro señor de la penitencia bajo la capilla se cobijaba la cripta enterramiento de los Guevara Benavides la alta reja se columbraba a la izquierda afiligranada tocada a trechos de oro rojizo rancio Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo señor que encontrase puestas las llaves y las palpó allí colgaban las tres el manojo la de la propia verja la de la cripta a la cual se descendía por un caracol dentro del muro y la tercera llave que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara flanqueado de torreones por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla sin cruzar la nave Torotea abrió empujó estaba fuera de la iglesia estaba libre diez pasos hasta su morada el palacio se alzaba silencioso grave como un enigma Torotea cogió el aldabón trémula cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo esta casa es mi casa en efecto pensó al secundar al aldabonazo firme al tercero se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne envuelta en su recogimiento como en larga faldamenta de luto y resonó resonó la voz de Pedralbar el escudero que refunfuñaba ¿quién? ¿quién llama a estas horas? ¿qué comido le sea yo de perros? abre Pedralbar por tu vida soy tu señora soy Dorotea de Guevara abre presto vaya señora mala el borracho si salgo a fe que lo ensarto soy doña Dorotea abre ¿no me conoces en el habla? un reniego enronquecido por el miedo contestó nuevamente en vez de abrir Pedralbar subía a la escalera otra vez la resucitada pegó dos aldabonazos más la austera casa pareció reanimarse el terror del escudero corrió a través de ella como un escalofrío por un espinazo insistía al aldabón y en el portal se escucharon taconazos corridas y cuchicheos rechinó al fin el claveteado portón entrabiendo sus dos hojas y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella lucihuela que elevaba un candelabro de plata con vela encendida y lo dejó caer de golpe se había encarado con su señora la difunta arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito pasado algún tiempo recordaba Dorotea ya vestida de acuchillado terciopelo genovés trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal que también Enrique de Guevara a su esposo chilló al reconocerla chilló y retrocedió no era de gozo el chillido sino de espanto de espanto sí la resucitada no lo podía dudar pues acaso sus hijos doña Clara de once años don Félix de nueve no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura y con llanto más afligido más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados cierto en suma que los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre pero doña Dorotea apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano pensaba en otras cosas desde su vuelta al palacio disimuladamente todos le guían dijérase que el soplo frío de la huesa el hálito glacial de la cripta flotaba alrededor de su cuerpo mientras comía notaba que la mirada de los servidores la de sus hijos se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas y que cuando acercaba a sus labios secos la copa del vino los muchachos se estremecían ¿acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan aunque no lo conozcan si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix el chiquillo se desviaba descolorido él a su vez con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre y a la hora medrosa del anochecer cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio la criatura despavorida huía al modo con que se huye de una maldita aparición por su parte el esposo guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura en vano la resucitada tocaba de arrebol sus vejillas mezclaba sus trenzas cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia quería saber si sería rechazada don Enrique se dejó abrazar pasivamente pero en sus ojos negros y dilatados por el horror que a pesar de suyo se asomaba a las ventanas del espíritu en aquellos ojos un tiempo galanes atrevidos y lujuriosos leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro ya invadido por rachas de demencia de donde tú has vuelto no se vuelve y tomó bien sus precauciones el propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiese nada secreto eterno se procuró el manejo el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro salió una tarde sin ser vista cubierta con un manto se entró en la iglesia por la portezuela se escondió en la capilla de Cristo y al retirarse el sacristán cerrando el templo Dorotea bajó lentamente a la cripta alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara abrió la mohosa puerta cerró por dentro y se tendió apagando antes el cirio con el pie como ven este cuento es un cuento modernísimo es un cuento fíjense que la resurrección la de Cristo la de Lázaro son momentos gozosos son momentos jubilosos son la vuelta a la vida incluso en el romanticismo tal vez no se pudiera haber escrito este cuento este es un cuento contemporáneo este es un cuento de ahora porque doña Emilia una de sus virtudes y lamento porque sería más pero una de sus virtudes es precisamente la modernidad es una escritora moderna fíjense como trata aquí los personajes o sea como vemos en muy poco espacio porque lo bueno de un cuento es la concisión estos son cuatro folios y como están en letra 14 seguramente son tres folios los personajes están estupidamente dados esos niños que querían a la madre pero que de pronto le han cogido miedo perfectamente dados ese marido que no la puede aceptar ya desde el principio el juego de la puerta el hombre que va este tal borracho y tal que abre y la ve ya sube a avisar que está la muerta aquí que ha regresado es un cuento absolutamente moderno es un cuento que podía escribirse ahora perfectamente y lo entenderíamos tal vez un cuento de regocijo no sé no lo entenderíamos tan bien como lo entendemos bueno pues esta es otra y la principal y con esto termino gracia de doña Emilia los cuentos de doña Emilia siguen palpitando perfectamente es decir doña Emilia es un clásico me toca la semana que viene un encuentro para hablar el amor a los clásicos cuando yo era un chaval los clásicos eran los grecolatinos los clásicos eran bueno el siglo de oro pero desde luego Galdós no era un clásico incluso la gente empezaba a abominar a Galdós doña Emilia doña Emilia bueno pues doña Emilia resulta que los clásicos son los que siguen lanzando el mismo mensaje siguen lanzando el mensaje comprensible a las nuevas generaciones y a doña Emilia la entendemos perfectamente y además como ven tiene un estilo conciso rico poderoso que describe muy bien nos damos cuenta según va pasando el cuento que debe transcurrir en el siglo XVII o en el siglo XVI están los tercios de Frandes hay una nobleza pero está dado con muy pocos elementos todo el espíritu digamos del lugar etcétera bueno y nada más hay que leer a doña Emilia Pardo Bazal y muchas gracias gracias aplausos alguna pregunta, algún comentario conocer alguna curiosidad pues que lo haga o que se calle para siempre, como diría el otro Sí, por favor Bueno, buenas noches, gracias por venir en primer lugar, y a mí me gustaría preguntarle ¿qué le dices que el mundo de cuentos de Emilia Cuadro Baján tuvo apuntar al mundo de la educación en su tiempo o al menos en su tiempo, no sé, tanto al mundo de la educación Mire, cuando yo cuando yo era joven estudiábamos pero no leíamos, yo sí leía y en mi curso, que éramos 40 dos éramos lectores y nos dimos cuenta de que los demás compañeros empezaron a aborrecernos pero estos tíos, ¿quiénes creen? y ya éramos secretos oye, he leído los papeles del Club Pickwick pues mañana te los paso leíamos por ejemplo, yo empecé a leer yo como en casa tenía tantos libros porque yo empecé a leer en casa y además, por ejemplo Los tres mosqueteros estaba prohibido estaba en el Indes librorum prohibitorum et expurgatorum no se podía leer y yo le dije a mi padre papá, ¿puedo leer Los tres mosqueteros? Neil Obstatt mi padre me dejaba leer lo que me diese la gana y yo leí pero, por ejemplo La Celestina empecé a leerla y la verdad es que no me gustó estábamos estudiando La Celestina y le pregunté al hermano que nos daba La Celestina hermano, ¿puedo leer La Celestina? no, no debes leer La Celestina estudiábamos La Celestina pero no la leíamos estudiábamos literatura pero no leíamos literatura nadie leía literatura y a mí me parece terrible ahora que encima ya se está convirtiendo en canon porque lo comprendo en el franquismo que había tanta fuerza religiosa y novelas no verlas decían los curas yo creo que las novelas si no existiese la ficción la ficción fue lo que nos enseñó a entendernos a nosotros mismos a saber lo que es amar lo que es odiar lo que es envidiar si no tuviésemos ficción si no tuviésemos literatura pues no sabíamos lo que nos pasaba tendríamos que aprender cada generación aprender los sentimientos las actitudes los comportamientos la literatura nos ha enseñado incluso sin leer lo que está por el mundo expandido es lo que nos enseñó la ficción entonces, hombre sería ideal yo siempre digo el cuento es ideal para enseñar literatura porque el cuento en muy poco espacio uno puede hablar de muchas cosas fíjense en este cuento podríamos hablar del siglo de oro porque el cuento tiene una referencia que está un poco en el siglo de oro podríamos hablar de las clases sociales podríamos hablar de las relaciones amorosas que pasa entre el marido ha dejado de querer a la mujer porque piensa que es una muerta podríamos hablar de la alucinación es decir daría muchísimo juego en cambio una novela pues pasa tiempo hasta que la acabamos de leer yo soy defensor del cuento en la literatura pero claro en este momento la literatura está de capa caída yo no sé si la podremos revitalizar y yo creo que es una de las pérdidas más graves que va a haber en el sistema educativo español y en el mundo perder la ficción y además perder la ficción en el libro porque yo digo caramba pero si el libro tal vez es el aparato más moderno que descubrimos los seres humanos para conservar documentación historias etcétera el libro lo abres empieza a funcionar tú eres el disco duro lo cierras deja de funcionar no ha gastado nada de energía es estupendo lo puedes transportar fácilmente etcétera yo sí yo creo que en la literatura habría que utilizar los cuentos y leer cuentos y a través de los cuentos enseñar la época el modo el estilo etcétera y perdón que me haya enrollado tanto pero me ha tocado usted una zona sensible Marinera Marilla en un teatro de las cuecas Marinera hace 75 años Marinera 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 bueno pero fue una palabra fue un un nombre del lugar que ella utilizó dándole un sentido diferente y seguramente varias seguramente Villafé también existe pero ella los utiliza como territorios un poco fantásticos no fantásticos en el sentido de que haya cosas fabulasas o extrañas sino como como lugares rodeados en esa Galicia que ella nunca cita Lugo nunca cita referentes reales crea estos referentes imaginarios si no hay ninguna pregunta más muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias especialmente al don José María Merino Sánchez al profesor Gómez al profesor Martínez Mata y a doña Josefina y hasta la próxima gracias